Sí, aprovecho la ocasión para decir que en Musquid queremos unas fiestas inclusivas donde las agresiones no van a tener cabida y para ello se van a llevar a cabo acciones que luego vamos a comentar. Insisto en el tema de las fiestas inclusivas e igualitarias, porque somos conscientes de que pasan ciertas cosas que no gustan y que sepan los musquistarras y las musquistarras que aquí en Musquid estamos preparándonos para intentar prevenir y si pasara cualquier cosa, pues tener un protocolo actualizado y conjunto, reactado y hecho por el conjunto de personas que nos interesamos por las fiestas, ya sea desde el Ayuntamiento, ya sea desde la Comisión de Fiestas. Y poco más, simplemente deciros que el pregón y el chupinazo... Recordar que estamos actualizando estos días, en dos sesiones que estamos preparando, preparando entre la Comisión, el Área de Igualdad y CONEMAGIN, estamos actualizando el protocolo contra agresiones machistas, LGTBI, fóbicas y xenófobas. Recordar que este año, como novedad, en cada chorna vamos a procurar que en todos los turnos haya una persona con un distintivo o con un plazalete morau. Esa persona fácilmente identificable, pues para que cualquier persona que se encuentre en una situación de agresión o de disgusto, de que necesite cierta ayuda, sepa dónde acudir. El protocolo conlleva una coordinación luego entre agentes, entre todas las chornas y diferentes agentes. Este año, como novedad también, el primer protocolo fue Chosna-Gunea, procurando que la zona de Chosnas fuera segura, pero se ha ampliado a Jaigunea, intentando que ya no solamente sea la zona de Chosnas, sino que sea todo el recinto festivo, que abarque también los bares de la zona y demás. En el programa hay un pequeño resumen de lo que es el protocolo, donde hay que destacar los teléfonos en caso de que se necesitaran los teléfonos a los que hay que acudir, donde nos van a dar asistencia, nos van a informar de qué pasos tenemos que dar en todo momento. Y, bueno, yo simplemente recordar que me gustaría que disfrutemos de las fiestas con respeto e igualdad y recordar que solo es sí, es sí. Por otra parte, también estamos trabajando en la posibilidad de poner un autobús por la noche, un autobús que asegure la vuelta a casa de todos y todas, y por otra parte también en orden a evitar que la gente mueva el vehículo, el coche. Bien, o que tenemos un municipio muy grande también, con muchos barrios dispersos y demás, bueno, pues para asegurarles una vuelta a casa segura a todos ellos. Y únicamente ya acabo comentaros también que tanto la Archanza como nuestra policía municipal se encuentran trabajando para disponer todo lo necesario en orden a que sean unas fiestas seguras y demás. Y no podemos tampoco pasar por alto el hecho de que desde el área de acción social, igualdad y demás, junto en coordinación con la concejalía de fiestas y con la comisión de fiestas, se trabaja en la elaboración de un protocolo de fiestas, de fiestas seguras, contra las agresiones sexistas.